Por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Israel Isaac Sosa Meléndez, fue presentado al juzgado de letras de la ciudad de Choluteca, Juan José Galo Amador, de 64 años de edad. El accidente ocurrió la noche del martes en el barrio El Estadio, en la 10 avenida y 12 calle, cuando Galo Amador conducía un vehículo tipo camioneta. No, claro, claro, esto no es el primero. Todo el mundo que tiene su vehículo, tiene su motocicleta o su bicicleta, está expuesto en la carretera, cualquier cosa. Entonces, Dios sabrá, Dios sabrá. Lo importante es que yo no andaba ni tomado, no andaba bien. ¿En sus cinco sentidos? Es correcto, es correcto. ¿Usted pretendía ingresar al pavimento? Sí, no, es que no venía nadie, no venía nadie, ni carro ni nada. Él venía sin luz y venía en casco. Entonces el impacto fue por él, claro, y en lo que yo sentí que el carro me lo bloquearon. Sí, pero cuando pasó eso, ya miré que era un chavalo que se vio estudiando. Pero yo ya estoy en la avenida. ¿Usted venía a visitar a un hijo, me dice? Venía de visitar a mis hijos. ¿Viven en el estado? No, yo vivo en el estado. Yo vivo ahí por donde era el clandestino pegado. Y el presidente fue a tres cuadras. Ya más bien ya había hablado que me abrieran al porción porque yo iba para acá. Sí, no, pero que vamos a ver lo que Dios hace. Nadie quiere hacerle daño a nadie, ni tampoco, de verdad. Lamento por el niño y lamento por el muchacho, que el muchacho joven. Ya está todo arreglado, ya está todo arreglado. Es decir, usted nunca había visitado a los juzgados, hasta hoy. Hasta hoy, 48 años de manejar y nunca le he chismado las nalgas a nadie. Y nunca le he golpeado a nadie, ni una primera vez. Y desgraciadamente este caso fue terrible por la razón de que el muchacho se impactó y morir. Es doloroso, pero nadie quiere, como le digo, se le dañó a nadie, ni que le haga, no. Porque estas cosas también a uno se lo llevan de encuentro. Me imagino que hubo muchos nervios cuando se bajó. Sí, no, no, yo he sido un hombre frío, pero sí, se preocupa en ver a alguien que está muriendo, que está cayendo. Entonces, saben que esos problemas que no son... Sí, sí, y que yo doblo antes porque ese boulevard está, que es un desastre. ¿Viene saliendo exactamente de dónde? ¿De qué cuadra? A la siguiente cuadra del desvío de... ¿cómo se llama? A la siguiente cuadra de la terminal. O sea, yo me doblo por ahí, me voy dando la vuelta y voy a entrar al boulevard. O sea, usted, usted vino... Yo mire que no venía carro, nada. ¿Y tal vez porque no traía la luz? Y él como venía así, eso lo sentí, y venía así carro. Y el impacto fue en la cabeza. Sí, sí, fue grande el impacto. En la audiencia, lo que el apoderado legal buscaba era que se le dictaran medidas distintas a la prisión preventiva a su representado. Lo que estamos solicitando son las medidas distintas a la prisión, ¿verdad? En la cual, pues, nunca ha tenido antecedentes, ¿verdad? Es la primera accidente que él ha tenido en este momento, ¿verdad? Entonces, estamos solicitando eso más que todo y sé que vamos a tener éxito en la pretensión que nosotros tenemos en este momento. Ya es una persona de la tercera edad, ¿verdad? Que también le asiste, ¿verdad? Tiene una enfermedad base, ¿verdad? Y estamos con toda la plena seguridad, ¿verdad? Que vamos a salir adelante con toda la situación de él. Es que recuerde que los accidentes son actos involuntarios. Nadie quiere ir a provocar un accidente, principalmente la muerte de una persona. Y son cosas que pasan. Estamos expuestos en la vida pública. Es primera vez en todos sus años, ¿verdad? Que él, en su récord, ¿verdad? Muy buen récord de conducción. Y esta es la primera vez que tiene esa situación, ¿verdad? Que le ha afectado, inclusive, a toda su familia en este sentido. El abogado Juan Carlos Pinto calificó de satisfactorio el acercamiento que han tenido con los abogados que representan a la parte afectada. Sí, hemos tenido un acercamiento con los abogados de ellos, ¿verdad? En la cual, pues, hasta el momento, pues, ha sido satisfactoria. Estamos haciendo el proceso adecuado, ¿verdad? Conforme a lo que la ley lo establece para poder resolver a conformidad, ¿verdad? Todo lo que es la buena relación entre las personas que son afectadas y ellos en este momento. Bueno, sí, es que, de hecho, él venía de ver a uno de sus hijos y se dirigía hacia su casa, ¿verdad? Iba despacio, ya iba a descansar, ¿verdad? De su día de trabajo. Y, como le repito, pues, son actos involuntarios. Salimos a la calle, salimos a trabajar, pero sí la exposición, ¿verdad? Los riesgos es máxima, principalmente en nuestra ciudad, donde a veces, y muchas veces, no hay ni controles, ni conciencia por parte de los otros participantes, ¿verdad? Eso no es que exime de responsabilidad, pero el aprendizaje del manejo a la defensiva, que normalmente nosotros, como conductores, no lo tenemos y no lo hacemos para poder prevenir este tipo de accidentes. Una vez celebrada la audiencia indagatoria, el juez decretó medidas distintas a la prisión preventiva y se señaló la audiencia inicial para dentro de 15 días. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.